¡Bienvenidos un día más a Maral Recti! Primer vídeo del día. Juan se anima a rapear y Coco se emociona. 100 días para enamorarse del canal de novelas telefeos. Dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor. Si mi carita está diciendo Maral, la reputísima madre que me parió la concha de mi madre. ¿Por qué vas a reaccionar a esto? ¿Qué ha ocurrido? Pues mira, yo ayer aquí en Instagram, arroba Maral Recti, nos dije, venga, vamos a hacer un Preguntas y Respuestas. Y todo el mundo me dijo, ¿qué opinas de la actuación de Elite Killer en una telenovela? Y dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿What the fuck? ¿Is she my nigga in the middle? Digo, ¿cómo que Elite Killer ha salido en una telenovela y no me he enterado? ¿Qué ha pasado? Por favor, decime qué telenovela es que mañana la traemos en el canal. Y es 100 días para enamorarse. Vamos a leer la sinopsis de esta telenovela que yo no sé qué verga es esto. Pero, Telefe presenta 100 días para enamorarse. La nueva comedia romántica de Telefe y Underground, protagonizada por Carla Peterson, Nancy Dupla, Luciano Castro y Juan Minujín. Junto a un gran elenco de lunes a jueves, 10 y cuarto por Telefe. Bueno, yo no sé si Elite Killer, supongo que será pues una aparición estelar de un capítulo o dos, creo que me dijisteis. Vamos a realizar estos 4 minutos 11 segundos de Elite Killer. Vamos a ver qué hace, si enamora a alguien, enamora, no, se va con su tío, rapea algo, canta, apaga el celular, si no quiere que te llame. O no lo sé, pero vamos al fucking lío. Ya lo sabéis que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez. 3, 2, 1, let's fucking, fucking. Volumen a tope, carajo. Ahora sí. Woo, go. Dice que soy un ángel, le digo el feliz lo cumpla, y claro que la firma de cario en sí está en tu zumba, y si estoy muerto va a ser cierto y eso es serio. Yo tengo mi parcela, vos tierra en cementerio. O sea, espérate, todo el mundo ha gritado esa rima, pero he visto como cogía el micro tipo gángster, Elite Killer. Espero que hayas preparado bien, ¿no? un poquito la vaselina, porque creo que le vas a romper el orto a 7, incierto. O sea, no sé si el que ha rimado es protagonista o no, pero bueno, tampoco ha rimado muy allá. Supongo que será sobre guión, y no sé si a Elite Killer le habrán dado también guión por improvisar, o será free propio. Pero tengo unas ganas de que le rompa en 7, Elite Killer. Dámelo en el fucking pecho, guacho. ¿Cómo le está faltando papel? ¡Qué verga! O sea, me estás diciendo que yo aquí todo emocionado, diciendo que Elite Killer tiene un papel brutal en esta serie, y de repente le hacen un patrón de 4x4, y ya está. Deja el micro, se da así, se da un abrazo, y de repente, de la nada, cuando piensas que no, hay nada más random de que cojan a Elite Killer para un patrón únicamente, va y aparece Alejo, Alejo de Host. ¿Estará como en el quinto escalón o no? Vamos a verlo, guacho. ¿Estás preparado para la segunda batalla de la noche? ¿Ahora quién es? ¡Al toque, papá! ¡Al toque! ¿Pero qué verga? ¿Ha dicho réplica? O sea, réplica, réplica, el niño enciclopedia, o sea, esto es muy random. Compañeros, esto me está perturbando el puto pecho en 7, ¿qué verga es esto? Aparece Elite Killer, subió al escenario, hace un patrón de 4x4, malalas de tumbarte, tumbo en la casa, y se va. Aparece Alejo sin ir fumado, que es algo también hardcore in the middle, y presenta réplica contra Juan. Dios, que esta telenovela es demasiado random para mi boda y llevo solo 50 segundos. ¿Qué va a arrancar? ¿Qué va a arrancar? Empiezo yo y veo tus propuestas, no son mucho, o normal que eso parezca. Te aviso, que te miro desde arriba, que toda tu autoestima, yo la paso por encima, en cada rima, llego hasta la esquina, y este no hace nada, no sabe ni siquiera es filosofía. ¿Qué cojones? O sea, eh, eh, eh. Esta cara, guacho. Esta cara, es decir, ¿qué verga es esto? O sea, no sé si lo está flipando o se ha fumado 50 pasos antes. Entonces, la puta madre, o sea, esos ojos inyectados en adrenalina pura, yo no puedo, o sea, esto es lo que provoca réplica en la gente, ¿no? Imagínate si llega a escuchar una FMS, ¿no? La de 50 vueltas al mundo, yo doy 50 vueltas a 80 mundos diferentes, te fecundo frente a frente, o sea, este hombre le reviente el pecho en siete. Esta serie me está perturbando demasiado, te lo juro, estoy destruido ya. ¿Cuál es tu filosofía? ¿Cuál es tu ideología? ¿Qué es lo que vos entendés? Yo estoy muy arriba y vos no estás de pie, ¿eh? ¿Qué querés que te explique? Si estoy alto, normal que a vos como un enano te adjudique, normal que yo te critique, que a mis versos yo los fortifique, soy alto, normal que me glorifique. Bueno, este hombre no sé si es protagonista o no de esta serie, porque tampoco yo estoy muy puesto, ya sabéis que no sabía ni siquiera que había una telecomedia romántica de Telefe llamado 100 días para enamorarse, pero está flipándolo, o sea, no sé si este hombre estaba ahí en una fiesta brutal y ha dicho, hostia, voy a pedirme una copa y se ha encontrado con este percalde y gente rapeando. No sé cómo lo hará el otro, no sé, no creo que sea de batalla de gallos esto, ¿no? Porque el lead kill a réplica, pues bueno, son unos estándares, ¿no? Muy buenos de Argentina para que ahora llegue Juan, no sé si es muy querido o no, para que rapee al niño enciclopedia, quiero ver qué tal lo hace. Desde chiquito me sentí distinto a mi instinto, desde chiquito me sentí distinto a mi instinto, en el espejo mi reflejo no me gustaba. Eh, bueno, intuyo entonces que sí que no es llévate de gallos, que este pobre hombre le han dicho, oye, mira, el papel que tienes que hacer hoy es primero tu amigo se va a enfrentar al lead kill a referente argentino, y luego tú te vas a enfrentar con réplica, el niño enciclopedia, y tienes que hacer como que sabe rapear, y ha dicho, la puta madre, ¿no? Supongo que ha estado viendo vídeos y se ha encontrado a clan, dice, bueno, venga, voy a repetir dos veces el mismo patrón que queda cheto, y lo ha hecho, ¿no? Pero lo que pasa es que a ver el punchline final, guachos. Siempre lloraba, mucha gente encerrada, me discriminaba, y yo no paraba, yo con el tiempo fui entendiendo lo que me pasaba, finalmente yo siento lo que siento, pude contarlo, contarlo con alto. Eh, me ha gustado la cara de réplica de, de, ¿dónde está la cara de réplica? Réplica, 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 diciendo, eh, ¿por qué? ¿Por qué he ido a esta telenovela? Me marco aquí un 8x8 que se ha quedado todo el mundo flipando por la coherencia que he hecho, y ahora me ponen a Juan? Y encima, es que encima el título es Juan se anima a rapear, y Coco se emociona. O sea, Juan ha rimado como yo puedo rimar, y Coco se emociona, o sea, ¿escuchan a él quien le escucha en el réplica y no se emocionan? Coco, ¿qué pasa? ¡Coco! Coco será el hombre inyectado en ojos de sangre, ¿no? Que estaba ahí en un boliche y se perdió ahí. Contarlo, contarlo, con alto. Finalmente, yo dije lo que siento, lo que siento. Y pude sacar mi documento. Eh, esto, 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 no sé. O sea, yo sinceramente, me he quedado un poco así, roto en 7, ¿no? Dice lo que siento, lo que siento. Yo, yo, dice lo que siento. Yo, no te miento. Y por fin pude sacar mi documento. ¡Wow! Y la gente ha explotado, pero por favor, si no tiene sentido. ¿Qué ha pasado? Madre mía, ¿cuántos hits me va a caer si todo el mundo ama esto? Pero es que no, no entiendo. No entiendo, ¿no? No tiene sentido la rima. Pero si sabes que vas a batallar, di la réplica sobre qué va a batallar y escríbetelas. ¡Escríbetelas! ¡Escríbetelas, carajo! Al menos... Hoy estoy con la bandera, con San Celeste y Blanca, porque la gente ya me banca, me banca. No me voy a arriesgar a hacer algo que no soy. Por eso yo te digo, con la alegría de hoy, gritando escucharán y con cantarán... Alejo, o sea, es que estoy viendo a alejo y a réplica y no puedo dejar de mirar sus expresiones de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me las has escrito. ¿Por qué no te las has escrito, muchachos? Bueno, ahora el final, el punchline final. A ver, preparado el muchacho que ha estado preparando todo esto para esta acción final, guacho. Let's go, motherfucking baby. ¡Que mi nombre solo es Juana! ¡Porque ahora yo soy Juan! ¡Porque siempre fui Juan! ¡Vale! ¡Ya acabo de entenderlo! ¡La reputísima madre! Vale, o sea, que Juana es una chica que nació siendo Juana, ¿vale? Pero luego, ahora sí ha convertido, ¿no? Porque su identidad es la de un chico y se llama Juan. ¡Vale, vale, 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 vale! Entonces, aunque no haya sabido rimar una verga, luego ha dicho que no es Juana, que es Juan. Y claro, todo el mundo se emociona. ¡Vale, vale, vale! Entonces da igual, la verga, que rimen o no, porque únicamente querían decir eso al final. ¡Ahora sí, papu! ¡Ahora sí me entero de toda la maquia, la puta madre! ¡Joder! Entonces no me ha quedado emociones, Coco. ¡Ok, ok, 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 ok! Cambió mi vida, disfruté del baile. Cambió mi forma de mirar tus aires. Te felicito, sí que sos un buen freestyler. Son la prueba de que no hay que subestimar a nadie. Fuego tu esfuerzo, lo noto en cada verso. Tu pensamiento siempre tuvieron refuerzos. Es que tengo que decir una cosa, es que no valoramos suficiente lo difícil que es rimar en la FMS. O sea, es increíble la diferencia de nivel, lógicamente son estandartes, pero lo que hacen estos MKS, Replica, Blonde, Hunter, todos ellos son unos profesionales del free. Que luego tú te pones a rapear en la casa y no les llegas a muchos, ni a la punta de rimar, ¿no? De esa elegancia y esa frescura rimando de cada dos por tres. Pero bueno, vamos a ver cómo termina. Replica la felicitado. Yo creo que aquí Replica la ha liado un poco, ¿no? O sea, ¿qué cojones? Dice, Juan, ahora tú vas a ser mi amiga. Y luego ha dicho de repente, mierda, que no, que es amigo. Y ha dicho, bueno, amiga, amigo, me vale verga, lo importante es que seamos amigos. Joder, esta telenovela me voy a enganchar al final a esta verga. Me gusta, me gusta. Oh, me he borrado. Sos una buena persona y me doy cuenta, así que te felicito por todas tus letras. A ver, espérate un momento. Pero esto tiene que ser como unas americanadas, ¿no? A lo mejor Replica ha hecho toda la magia, ha hecho ahí pum, pum. Juan no ha rimado nada, únicamente ha rimado al final diciendo que no es Juana, que es Juan. ¿Esto va a ser el primer tongo de Telefe? No lo sé. Vamos a comprobarlo, muchachos. Uno, gana Replica. Ah, bueno, bueno, vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Consentido. Pues bueno, he reaccionado aquí yo pensando que Lidkil había salido un montón de tiempo. Y ha salido cinco segundos, la puta madre. Pero bueno, Replica lo ha hecho bien y más o menos me he enterado de la magia, ¿no? Del argumento de todo. Coco será el tío de Juan, intuyo. El tío, ¿eh? Se mamó en Argentina. El tío, la puta madre. Así se convirtió de Juana a Juan. Nah, se mamó, re chiste, re mierda. Y, bueno, bien, o sea, yo no por criticar, ¿no? Pero, a ver, si esto lo hace alguien que sale a la calle, ¿no? Y dice, venga, voy a practicar y demás, es normal que le salga mal. Pero en una serie que está todo pactado y escrito, pues yo que sé, hacerle unas líneas con coherencia a la puta madre. Pero bueno, me ha gustado, me ha gustado. ¿Os ha gustado o no, muchachos? Espero que sí. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí con Marald Red y sin más dilación. Hasta el siguiente video. Marald Red y sin más dilación. No?